Hemos llegado grande para todos los chiquisateños, aquí con mis hijos disfrutando de un lindo partido. Pero eso se puede ir mejorando ya con el tiempo y bueno, también tenemos que ver que la mayoría de los jugadores son jóvenes, así que espero que si no se nos da este siguiente mundial pueda ser una buena oportunidad. A los rivales, porque es tienda de tobacos y el mundial de 2006, si no mal recuerdo, entonces es una buena medida para la selección. Esperemos que este equipo siga madurando y sigamos siempre adelante y pedir a todos, recemos y oremos y pidamos para poder clasificar. Con el tiempo tomen en cuenta también azucre como para que vayan rotando en los partidos con la selección, para que vayan viniendo, ya que la gente se ha portado bien, la selección ha jugado bien, creo que se han sentido cómodos y eso es lo bueno. Sirve para alentar esos ánimos y bueno, la próxima fecha con Venezuela ya en serio, esperemos de que saquemos un triunfo y consolidemos lo demás en La Paz con Chile para que ojalá Bolivia clasifique el mundial. Y pues esta vez sí pusieron huevos, como se dice, ¿no? Dieron amor a la camiseta, como se dice. Y mire, un chiquisaqueño más participando, ¿no? Hermoso, hermoso partido. Una experiencia única después de ver de tantos años jugar a la selección aquí en Sucre, es un sueño cumplido. Un rival que no ha exigido mucho, ¿no? Sí, es un rival, pero esperemos que sea así y que continúe así.